En la actualidad, la celiaquía es una de las enfermedades intestinales crónicas más comunes tanto en niños como en adultos. Según la Federación de Asociaciones de Celiacos de España, uno de cada 200 nacidos puede padecer la enfermedad. La doctora Susana Prados nos cuenta qué es y cuáles son sus síntomas. La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente que se produce cuando a los niños se les inicia con el gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, en la cebada, en el centeno y en la avena. Se encuentra en alimentos extremadamente comunes. La enfermedad celíaca empieza a dar sintomatología cuando se introduce el gluten en la dieta. En los niños suele ser, en función de los países, a partir de los 6 o los 9 meses. Los síntomas son muy variados porque, aunque el niño tenga la predisposición genética a la celiaquía, no todos desarrollan celiaquía. Y es ahí que entra dentro de los síntomas muy variados. Lo más importante es la falta de crecimiento. El pediatra, en los seguimientos que se hacen de talla, de peso, ve que normalmente el niño no crece adecuadamente ni pesa adecuadamente. Y luego hay síntomas un poquito más llamativos que son los cuadros diarricos. Los niños que les das de comer y enseguida tienes que estar cambiándoles el pañal o que van muchas veces al baño. Pero principalmente lo que es la falta de crecimiento. Hay casos un poco más avanzados, cuando la celiaquía es más grave, en el que se producen las anemias. Anemias por falta de hierro, por falta de ácido fólico. Y es lo que hace, lógicamente, sospechar que puede haber un problema de absorción. Porque la enfermedad celíaca lo que produce es que hay una atrofia de las zonas donde se absorbe el calcio, el hierro y el fólico, que está en el intestino delgado. Al estar esta zona dañada no se absorbe y se producen las consecuencias, que son las anemias o las diarreas.